El maestro Julián Ramírez Florescano exhortó a las empresas, pero también a las escuelas, a dar becas a jóvenes que hayan perdido a sus padres por COVID-19. La entrevista manifestó que por parte de la suya que tienen, van a entregar becas completas para 15 jóvenes que han perdido a sus padres como consecuencia del COVID y que quedaron en el desamparo total. Realmente en ese momento los deja. En ese momento se acaba el proyecto de estudios para niños o niños que hacían la secundaria o en la prepa. Entonces nosotros sacamos una beca en general con un costo de 800 pesos. Estamos viendo que en una forma de librería se leen sus libros. Pero ya cuando vimos el problema fue porque dos de la escuela se fueron a dar de baja porque había muerto el sostén económico. En un caso la mamá y creo que en el otro el papá. Te repito, cuando es la mamá es porque el papá también ya las dejó. Entonces al ver esto se dimensionó y el director que ahora es Julián Ramírez Olivares, me hizo esa propuesta y le dimos adelante. Entonces es un salón, lo que comprendo un salón, que son 15 o 20 gente, pero pueden ser secundarios de prepa, hasta vamos a repartir el número. Y es que las afectaciones por COVID a padres de jóvenes es grave desde el punto de vista que se quedan sin el sostén de la casa, lo que da como resultado un serio problema de índole social y que por ende debe de existir preocupación pero también responsabilidad. En ese sentido dijo que la beca sería total para ayudar a varios jóvenes que se habían dado de baja en algunas escuelas. Y comprende todo, inscripción, mensualidades, uniforme, sus útiles y les daríamos su refrigerio porque no llegan sin alimento y vamos a sacarlos. Son los tres años de la prepa o los tres años de la secundaria adaptada como corresponda. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.